Al universo no le importa un carajo de ti, porque no hay un universo persona, no hay un Dios persona, que esté preocupado por alguien distinto, por alguien diferente. La diferenciación solo está en la mente. Si vos crees que Dios está preocupado de manera personal por vos persona, yo creo que estás confundido. Esa es mi opinión. Pero claro, nos enseñaron todo lo contrario, ¿no? Dios no está ocupado ni preocupado ni te cuida de una manera personal distinta a la de otro ser humano, distinta a la de ningún otro animal de este planeta. Cuando acontece una desgracia en el mundo de la naturaleza y, por ejemplo, se prende fuego un bosque por un rayo y mueren los árboles y mueren los animales y los animales sufren o quedan agonizando después del incendio. ¿Dónde está Dios? Es que ese Dios que aparentemente debería estar es un Dios personal que no existe. Dios es todo. Dios es el fuego, el bosque, lo que estaba antes del fuego, lo que queda después del fuego. Todo es Dios. Simplemente esta es una experiencia. Esta es una experiencia. La vida no tiene ningún sentido. Todo te puede tocar a vos, todo me puede tocar a mí. Hoy tengo techo, tengo buena comida, tengo salud, mañana lo puedo perder todo. ¿Por qué? Porque este universo es así. No, yo no lo voy a perder porque Dios me protege. Eso suele creer la gente. ¿Y por qué Dios habría de proteger a unos sí y a otros no? ¿Por qué, por ejemplo, Dios en Palestina no protege hoy? O no protege en cualquier otro lugar del mundo y la gente sufre. Los niños, las niñas de cualquier nacionalidad, de cualquier color de piel, de cualquier religión. Está claro lo que estoy diciendo. ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué sí a vos? En realidad las cosas son como son y todo es perfecto porque todo es Dios. Todo es la manifestación divina. Lo que pasa que lo que a veces le toca al personaje aparente que somos, al yo transitorio, es muy duro. Es muy duro. Y cuando nos toca decimos ¿por qué a mí? No era que Dios me protegía, que Dios. El Dios que han inventado en la religión. Ustedes pueden creer que no es como lo estoy diciendo yo, pero si ven la vida se van a dar cuenta que es así. No, Dios protege a esta persona porque es religiosa, porque ha hecho una serie de rituales, ha seguido ciertos preceptos. Y muchas veces esa gente tiene que lidiar con un dolor inmenso, la pérdida de un hijo. Eso yo lo he visto. ¿Y Dios dónde está? ¿Qué Dios? No hay un universo personal que esté ocupado en el bienestar de personas también que tienen un yo transitorio, que se sienten singularidades, porque todo es una unidad.